Y comenzamos con la información del día, la madrugada de este miércoles, luego de una jornada de manifestaciones, reclamos y cambios de sede, el bloque de Morena y Aliados alcanzó la mayoría calificada en el Senado y aprobó en lo general y lo particular la reforma al Poder Judicial. Una sesión atropellada y llena de incidencias cuyos trabajos parlamentarios tuvieron que ser trasladados a la antigua casona de Chicotenca para aprobar la reforma al Poder Judicial. Quiero hacer de su conocimiento que el senador Luis Donaldo Colosio informa a esta presidencia que fue agredido frente al recinto e incluso que le lanzaron gasolina en los ojos cuando digo frente al recinto, es al recinto de reforma. Ante estos hechos lamentables, esta presidencia condena este tipo de eventos. La oposición responsabilizó a la mayoría parlamentaria de Morena de lo ocurrido en la nueva sede de la Cámara Alta. Esa responsabilidad la tienen ustedes, los senadores de Morena y sus aliados, que no le permitieron el diálogo, el parlamento abierto, la discusión abierta a los ciudadanos. Desde el viejo atril se desahogaron los votos particulares de los legisladores y los posicionamientos de los partidos políticos. Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos visto a uno de los tres poderes convocar al otro. Como hoy está pasando, el Ejecutivo se confabula con el Poder Legislativo para someter al Poder Judicial. No lo permitamos, compañeros, la historia nos lo va a reclamar, la historia se los va a reclamar. Mi grupo parlamentario del PRI, los 15 senadores del PRI que aquí estamos, reiteramos nuestro voto en contra de esta reforma dictatorial y autoritaria. Ahora, lamento, lamento mucho que la mayoría en este Senado consume la destrucción del Estado democrático y de derecho. Bajo sus conciencias tendrán que rendir cuentas. Minutos antes de las 21 horas, el presunto senador número 43 de la oposición, Miguel Ángel Llunes Márquez, subió a tribuna a argumentar su voto y terminó vacionado por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Al concluir los posicionamientos de los partidos, la bancada de Acción Nacional tomó parte de la tribuna. Le pido respeto a las senadoras de Acción Nacional que han estado provocando, buscando reventar la sesión. Señoras y señores senadores, pueblo de México, es hora de rebasar a Rabasa y asumir sin cortapisas y de manera fidedigna el mandato del soberano. Si las cortes y tribunales se votan, no se debe temer a que el pueblo en pleno vote por quienes decidirán también votando. La democracia y la justicia han vuelto a tus manos, pueblo. En la discusión en lo general, Serreal es una ronda de participaciones, después de la cual la mayoría parlamentaria votó por considerar suficientemente discutido el tema. A las cero horas y tres minutos de este miércoles 11 de septiembre, con 86 votos a favor y 41 en contra, se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial. En las siguientes cuatro horas se desahogaron 60 reservas al dictamen, muchas de ellas presentadas por Morena y Aliados, simplemente para hacer uso de la tribuna. Retiradas y desechadas todas las propuestas de cambio al dictamen, se votó en lo particular y con 86 votos a favor y 41 en contra, fue aprobada la reforma constitucional. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales. Al tratarse de una reforma constitucional, la minuta fue remitida a las legislaturas estatales, donde requiere la aprobación de 17 congresos locales. Con uno, Rubén Rojas. Los congresos de al menos seis estados de la República ya votaron a favor de la reforma al Poder Judicial. El primero en aprobarla fue Oaxaca, durante la madrugada, horas después de que fuera votada en el Senado. Se aprobó con 41 votos a favor, incluyendo el visto bueno del PAN, PRI y PRD y sin análisis. Y también se aprobó en Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Colima. Vamos a ver lo que pasó en Yucatán, porque allá trabajadores del Poder Judicial irrumpieron en la sede del Congreso. ¡No, no, no, no! Bueno, eso es lo que estamos viendo que ocurrió ayer en el Poder Judicial, y es que los trabajadores, como ven, irrumpieron en la sede del Congreso, tomaron la tribuna obligando a la suspensión de la sesión, llamando a reanudar por la tarde. Así fueron las cosas. Pero en Puebla las cosas no fueron diferentes. Y es que allá, en Puebla, pues se aplazó también la sesión. Los trabajadores del Poder Judicial lograron burlar el cerco policíaco implementado en calles cercanas, pero fueron detenidos en los accesos del recinto legislativo, donde las fuerzas públicas los diversos los dispersaron con gas lacrimógeno. Para esta tarde fueron citados a la sesión los congresos de Nayarit y Baja California. Y aunque el proceso de aprobación avanza con rapidez en los congresos locales, los trabajadores del Poder Judicial no se dan por vencidos. Este miércoles anunciaron nuevas acciones para defender sus derechos laborales. Sandra Moreno nos tiene la información a detalle. Adelante, Sandra, con el reporte. ¿Dónde te encuentras? Así es, Bonilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros estamos precisamente sobre Paseo de la Reforma, muy cerca del Ángel de la Independencia, donde esta mañana los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en el plantón que está precisamente afuera del Senado acordaron realizar esta protesta en rechazo a la aprobación de la Reforma Judicial que se hizo durante la madrugada. Ellos desde muy temprano pues dieron sus opiniones acerca de lo que piensan sobre esta aprobación, pero también dijeron que van a buscar, número uno, a organismos internacionales de derechos humanos para poder defender su parte como trabajadores. Y también los universitarios dijeron que van a interponer un amparo, esto bueno, para que se eche para atrás esta reforma judicial. Ellos dijeron que no van a cesar hasta lograr algún cambio que también los beneficie. Salieron del Senado alrededor de las 12 del día, caminaron por todo Paseo de la Reforma, pasaron por la Glorieta de Cuitláhuac, pasaron por la Glorieta de la Huehuete, cuando finalmente llegaron a este punto neurálgico de la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia, donde estuvieron, más bien continúan. Alrededor de una hora ellos estarán aquí y después volverán al Senado para continuar con sus actividades. A diferencia de lo que habíamos visto ayer, que ambos sentidos de Paseo de la Reforma estaban cerrados, que habría gran caos vial, esta vez está más tranquila la situación, únicamente están sobre las laterales de Paseo de la Reforma, pero mucho ojo, porque no han dicho cuándo van a levantar este plantón, que está precisamente frente a la puerta de acceso número 6 del Senado de la República. Entonces, Monire, así es como está la situación en estos momentos. Van a continuar las acciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ya las estarán informando. Gracias, Sandra, por la información. Si es necesario, regresamos contigo. Claro que sí, aquí seguimos el pendiente. Antes de esta movilización, los trabajadores hicieron un pronunciamiento. Afirmaron que no van a ceder en la lucha para anular este cambio al sistema de justicia mexicano, el cual rompe el equilibrio entre los tres poderes y deja expuesta la justicia, por lo que van a acudir a organismos internacionales. Asimismo, los estudiantes de derecho en contra de la reforma judicial se pronunciaron y aseguraron que buscarán un amparo sin precedentes. Hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La justicia no puede ser comprada, manipulada ni coctada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Esta reforma, al someternos a las personas juzgadoras a la elección popular, abre la puerta a influencias externas, a intereses ajenos a la justicia, desde el crimen hasta grupos de presión política, como justamente lo vivimos ayer. Ahora vamos hasta San Lázaro, porque allá los trabajadores del Poder Judicial mantienen todavía cerradas las instalaciones del Palacio de Justicia Federal y la Cámara de Diputados. Adelante con tu reporte, Eduardo Ruiz, te saludo con gusto. Pablo, amigos del auditorio, muy buenas tardes y contrastando con lo que ocurre en la zona centro de la Ciudad de México, con los trabajadores del Poder Judicial que permanecen en una manifestación, avanzan, bloquean. Aquí, en la Cámara de Diputados, ni para atrás ni para adelante, solamente permanecen en los 13 accesos. Ya se cumplen ocho días de este bloqueo, 24 del paro indefinido, convocado precisamente por esos empleados del Poder Judicial. Y comentarte que es precisamente en este lugar donde todo ha transcurrido en calma, incluso después de la aprobación de la reforma. Vemos rostros ya cansados, algunos de ellos alicaídos, a la expectativa de que se les informe qué decisión van a tomar. De hecho, en cuestión de minutos se estaría ofreciendo una conferencia de prensa por parte de Patricia Aguayo, ella es vocera de los trabajadores, donde también una de las preguntas que habrá que resolver es si permanece o no este bloqueo de la Cámara de Diputados, ya que se ha aprobado en el Senado de la República Maratónica el día de ayer, las primeras horas de este día, después de que se manifestaran primero en la Cámara Alta, que irrumpieran, posteriormente se trasladaron a la antigua casona de Jicoténcatl en las inmediaciones, donde también hubo algunos empellones, algunos empujones, aquí todo en calma. Lo que sí es que alrededor del mediodía, alrededor de 20, 30 locatarios, comerciantes, vecinos de la zona ofrecieron una pequeña conferencia de prensa donde nos señalaban que se han visto seriamente afectados económicamente en sus ventas con la presencia de los manifestantes, a los cuales les surgen uno, que se retiren, dos, si se quedan, que permitan el libre acceso de los trabajadores a la Cámara de Diputados, ya que ellos son potenciales clientes o definitivamente que la autoridad actúe de la manera que tenga que actuar. Nosotros estamos a la espera de que esta conferencia que te comento por parte de la vocería de los trabajadores se dé en cualquier momento, es lo que ocurre en este lugar cuando se cumple el día 24 del paro indefinido, el octavo en el que se mantienen tomadas las instalaciones del recinto legislativo en San Lázaro. Pablo, la información. Eduardo, solo preguntarte, la lógica me indica que los trabajadores del Poder Judicial siguen trabajando de manera intermitente por este plantón, ¿cierto? Sí, de hecho en días recientes hemos platicado con las vocerías, nos dicen que continúan estos grupos que ingresan al interior del Palacio de Justicia Federal de distintas materias que atienden distintos asuntos, también continúa el trabajo a distancia atendiendo los casos que son urgentes en materia de derechos humanos, en materia de salud, que son los principales temas que ha puesto ya prácticamente desde hace 24 días el Consejo de la Judicatura Federal para que se atiendan y se les dé salida lo más pronto posible, sin embargo, pues sabemos de viva voz de los mismos trabajadores del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, que cotidianamente llega una carga de trabajo que pues rebasa por mucho la capacidad que se puede tener y más con este tipo de acciones, de bloqueos, de paro, prácticamente con actividades que no se realizan al 100%, Pablo. Nos imaginamos. Gracias por tu reporte, Eduardo. Permanecemos pendientes que tú y la audiencia tengan muy buena tarde. Una ausencia fundamental en la aprobación de la reforma fue la del senador emesista Daniel Barreda Pavón, cuyo padre Daniel Barreda Puga, uno de sus hermanos, y Paul Arceontiveros, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, aparecieron luego de 18 horas detenidos por la Guardia Nacional. El senador Barreda Pavón confirmó que su padre fue requerido por algunos temas personales, por lo que tuvo que viajar desde la Ciudad de México para auxiliarlo y al estar en la sala de juicios orales, pues no tuvo contacto con el exterior por más de ocho horas. Y esta tarde, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadell, aseguró que el árbitro electoral dará inicio a trabajos preparativos para la primera elección de jueces, magistrados y ministros. Tadell Zavala señaló que si la reforma es avalada por al menos 17 congresos estatales y luego promulgada por el jefe del Ejecutivo, el INE deberá estar listo, pues se trata de un mandato constitucional. Explicó que el INE deberá incluir el costo de primer proceso electivo del Poder Judicial en su presupuesto 2025 que entregará al Congreso en los primeros días de octubre.